John Smith Lambraño es un joven de 32 años de edad, trabajador y dueño de una carpintería desde hace dos años ubicada en el barrio 22 de marzo. Hoy Smith se arrepiente de haber comprado una motocicleta el mes pasado en el vecino municipio de San Vicente de Chucurí debido a que confió en la buena fe de una persona que le vendió la moto, pero este le había ofrecido una moto hurtada. Al cabo de los días John fue capturado y liberado días después. Me causó este problema, me causó este problema grande en el que estuve implicado, que sin tener conocimiento alguno estuve manejando una moto robada. A pesar de los diferentes señalamientos por algunos clientes y familia, hoy John envía un mensaje de no confiar en todo lo que le ofrezcan en la calle. No todos tenemos un buen corazón, no todos tenemos la manera de pensar de siempre, no nos confiemos. Así el vendedor o la persona que tenga en cuestión nos dé buena fe, hagamos firmar, no confiemos en esa persona porque mira el problema que me causé y después de eso pues también intrafamiliarmente he tenido muchas discusiones, muchos problemas a raíz de eso. Entonces mi consejo es no confiemos en nadie. El joven hoy lamenta que haya ocurrido esta situación y solo pide que su nombre sea borrado de las diferentes publicaciones de algunos medios de comunicación para no tener más inconvenientes con sus clientes y familia.